Yo soy un bro de mayo que vengo a galope en mi caballo para mirar y ver con mis dos ojos las glorias que el portal nos da a manojos. Soy vaquero, soy vaquero, todo entero traigo queso y mantequilla, una carga de tortillas, de queso y mantequilla, una carga de tortillas, de queso y mantequilla, una oveja y un ternero. Soy vaquero, soy vaquero, todo entero traigo queso y mantequilla, una carga de tortillas, una oveja y un ternero. También traigo mi dinero, mi pistola y mi escopeta, mi bastón y mi muleta, mi cabota y mi sombrero, mis aretes y galillas, hojarasca y sopadillas, una oveja y un ternero, una oveja y un ternero. Yo soy yo, el tar lo quiero, el tar lo quiero, niño Dios, qué bello encante, Jesús, qué lindo encante, qué lindo encante, qué gracioso y placentero, y placentero. Soy vaquero, soy vaquero, todo entero traigo queso y mantequilla, una carga de tortillas, de queso y mantequilla, una oveja y un ternero. Soy vaquero, soy vaquero, todo entero traigo queso y mantequilla, una carga de tortillas, una oveja y un ternero. También traigo mi dinero, mi pistola y mi escopeta, mi bastón y mi muleta, mi cabota y mi sombrero, mis aretes y manillas, hojarasca y sopadillas, una oveja y un ternero. Una oveja y un ternero.